Es muy especial para nosotros, después de muchos años de trabajo, esfuerzo continuo, perseverante, hemos llegado a cumplir una de las metas más ambiciosas que tiene el proyecto, que es la creación de la Orquesta Sinfónica para la ciudad, nada menos. La futura Orquesta Sinfónica de Villa María va a estar conformada por el ensamble experimental de la Universidad Nacional de Villa María, que va a ser la que pone toda la estructura, digamos, de funcionamiento y el proyecto ensamble como base de esa futura orquesta, y se van a llamar a audiciones públicas para cubrir el resto de las vacantes, porque el grupo casi se duplica con la formación de la orquesta. Hoy tenemos alrededor de 34 músicos y estamos aspirando a llegar a conformar una orquesta sinfónica de unos 60, 64 músicos. Es darle un espacio a los jóvenes compositores, arregladores de la ciudad, de la región, y a cualquiera, hemos interpretado música de compositores estadounidenses, españoles, está abierto, es un instrumento de aprendizaje y experimentación, pero también ya como una conformación sinfónica, destina a ejecorta el repertorio sinfónico de todos los estilos. Al venir desde una carrera de música popular, también la intención nuestra es mantener un perfil que esté cercano a eso, a la música popular también, no solamente el repertorio clásico sinfónico. Es una cuestión que se inició en la cátedra con un objetivo claro, una voluntad de llevarlo adelante y hacerlo de la mejor manera, y hoy hemos podido concretar esto. Yo creo que lo que significa la Universidad Nacional de Villa María para una ciudad como la nuestra es lo que marca esa diferencia. Tener una carrera como la nuestra, de licenciatura en composición musical, con orientación en música popular también, es única. Es única en el país y es una de las pocas en el mundo que está orientada a la música popular. Justamente estaba viendo que ha salido una nota en la Rolling Stone sobre la carrera y eso creo que ya empieza a mostrar que Villa María, como veníamos diciendo desde el proyecto, desde el programa, desde hace muchos años se puede y se ha convertido en un polo de referencia a nivel musical en el país y en Sudamérica también. ¡Gracias!